Solamente una vez Dame la vida Solamente una vez Y nada más Una vez nada más En mi puerto Brilló la esperanza La esperanza que alumbra El camino de mi corazón Una vez nada más Se entrega el alma Oh la dulce y total Resignación Y cuando ese milagro Realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta Que cantan en el corazón Oh la dulce y total Cuando ese milagro Cuando ese milagro realiza El prodigio de amarse Hay campanas de fiesta Hay campanas de fiesta No 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 Gracias por ver el video.